Saludo con gusto esta mañana al director de la Unidad Municipal de Protección Civil, Sergio Orlando Flores, para que nos dé el saldo ya a esta hora de lunes, iniciando semana, pues como consecuencia de las lluvias. Muy buenos días, Sergio. Gusto de saludarte esta mañana. ¿Qué tal, Karina? Buenos días. Un gusto que nos hagas el tiempo, Victoria. Gracias. Cuéntanos. Yo platicaba y hacía el recuento aquí de algunos hechos como consecuencia de las lluvias, pero si quieres tú ahondar más en el tema, por favor. Pues mira, sí comentarte que obviamente la lluvia de ayer o prácticamente el fin de semana han estado relativamente tranquilas, te lo puedo decir, porque ayer tuvimos casi casi en el pedregal de la vía una acumulación de 50 mil metros de agua, y a los que nos arroja el tema de reportes, pues lo vemos relativamente tranquilo. Lo que es lo que me gustaría destacar desde el principio aquí es, una que estamos hablando de hechos que no tienen nada que ver con inundación, y la vez pasada que estuve contigo, lo recalcaba y le pedía mucho a la ciudadanía el tema del manejo de la basura. Estamos hablando prácticamente de temas propios de una lluvia, pero no a consecuencia de un manejo de la basura, o de un mal manejo de arroyos y canales, como son los socavones o los vientos que nos tumban normalmente algún árbol por ahí en mal estado. Y eso yo creo que es importante recalcarlo, que la ciudad está obviamente lista para aguantar este tipo de lluvias que no es mínima, que hubo cuatro o cinco zonas de la ciudad donde cayeron en promedio arriba de 40 mil metros. Sí, cuarenta y cuatro. Y casi cincuenta en el pedregal de la vida. Pues, ¿a qué voy con esto? Es que la ciudad se está descubriendo bien, que obviamente tenemos que eso también nos genera un problema, que es lo que hablabas ahorita con el comandante Durón, que es parte de la gran ayuda que nos brinda seguridad pública en el manejo de las lluvias, que con instrucciones del alcalde estamos todos atentos en cuanto cae la primer gota de agua y que se siguen estos protocolos de ya los lugares que sabemos donde son problemáticos con la corrida de agua, con la creciente de los arroyos y canales, en base al gran esfuerzo que hace el Cuerpo de Bomberos y Seguridad Pública, pues obviamente vamos previniendo desde que no vaya pasando absolutamente nada. Y sí comentarte que obviamente pues sí tuvimos tres caídas de postes que están totalmente canalizadas, estos tres fueron de la compañía de Telmex, cuatro caídas de árbol, te puedo decir que tenemos dos inundaciones, pero de aguas negras. ¿Colapsó el drenaje? Unos colapsos de drenaje que tenemos por ahí, por la Caridad y la Jesús García. Yo tengo reportado dos ocavones, uno acá por la carretera Ures, que comentaba que estaba muy transitada el comandante Durón, y obviamente el de acá el del Saguaro Indeco. ¿A qué altura el de Ures, a la carretera Ures? Sí, lo traigo en el 3.6. 3.6, ok. Se está atendiendo también ya esta situación. Así es. Y en el caso particular, ¿qué pasa con la, con, ya se determinó, me quedé en que si la autoridad, bueno, escuchábamos ahorita la nota, el testimonio de la familia de la Saguaro, que tremendo susto que se llevaron, ¿en qué va esta situación? ¿Y será Protección Civil Municipal quien determine qué va a pasar con esta vivienda o Protección Civil Estatal? Mira, precisamente, ahorita en mi trayecto estoy parado, estoy casi llegando aquí al Saguaro, y aquí me voy a reunir con el personal de Suluve para darle seguimiento a este tema. ¿Qué se hace o cuál es, cómo se maneja una situación de este tipo? A mí ya me había tocado ir en algún reporte a un domicilio particular con las similitudes que presenta esta familia hace años. Y, y bueno, el actuar aquí, ¿cuál es por parte de la autoridad? Mira, yo, 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 yo ahorita determinaría, ahorita con, con la coordinación de Suluve, cuál, cuál va a ser, si el del A a la Z, de lo que, de lo que vamos a seguir, si me gustaría primero tratarlo de definir ya con las áreas correspondientes, ¿cuál es nuestra llama como coordinación municipal? ¿Cuál es? Que cada incidente o cada emergencia tenga un seguimiento con la autoridad correspondiente. Te comento, por ejemplo, que lo que lo que platicaba el comandante Eurones, en el momento de que sepamos que va a caer una lluvia y que viene, que viene una precipitación en, 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 en Hermosillo, la seguridad pública nos ayuda en las vialidades que tenemos que cerrar o que tenemos que resborrar. En el caso de Agua de Hermosillo está muy atenta a los reportes de algún socavón o de, o de algún colapso de algún denar. En este caso, dentro de la coordinación de Suluve, hay que determinar con ellos cuál es el A a la Z que debemos decidir en este, en este reporte, o en esta emergencia lo podemos tomar así para poder, para poder darle seguimiento cabal como coordinación municipal. Sí. Por eso, lo que te pedía es ver nada más, o te pedía determinar, obviamente, causas, efectos, y, sobre todo, ¿cuál es la solución de este tema? Hay algo, no sé si me comentas que apenas dos para allá, Sergio, pero si tiene conocimiento de más casas afectadas, ¿corre un, un, un arroyo o algo por ahí abajo de las viviendas? ¿Qué hay, pues, o no sabemos nada? ¿Qué causó esto? No tengo conocimiento de otra afectación a otra vivienda en ese lugar, y sí puedo determinar cuál es la causa del problema para poder atender la cabalidad, que es la instrucción del alcalde. Y bien, me imagino que si hay riesgos en otras viviendas, todavía no lo determinan, como dices tú, pero si hubiese, bueno, se dará a conocer a las familias o se les explicará cuál va a ser el proceder. Sí, digo, obviamente lleva un proceso que necesitamos ir siguiendo, también a veces no se pone tan fácil. Te comento que también tenemos un caso de a lo mejor de años atrás, allá por el lado de la modelo, en donde en alguna ocasión hubo un derrumbe de una casa a causa de un empoderamiento de un arroyo canal que pasa por ahí. Te lo iba a comentar. Y obviamente también hay casas colindantes de esos domicilios que obviamente año con año hacemos el llamado, dejamos la notificación correspondiente, hacemos el procedimiento administrativo que nos toca como coordinación municipal, pero obviamente también la ciudadanía a veces no atiende nuestro llamado. Es parte también de esa razón que a veces encontramos en algunas personas de no atender los riesgos que nosotros marcamos como coordinación. Pero en este caso no había un antecedente como protección civil, aviso a la familia o algo, a los habitantes de esta casa. Tengo conocimientos de un expediente, que es el que revisamos el día de ayer, y es lo que ahorita junto con la coordinación estábamos viendo qué tan pegado a la actualidad está el expediente de hace unos años. Ok, porque si había un antecedente ya, bueno, tendría que revisarse. Y yo recuerdo perfectamente ese caso que comentas, que está justo como una cuadra ahí del Chávez, del Hospital Chávez, una casa que prácticamente se la llevó el cauce. Estaba, pues yo creo que por debajo, ¿no? Era el embovedado, estaba el embovedado y la casa prácticamente se derrumbó con una de las lluvias, una situación que no pasó a mayores por parte de la familia, pero sí, se demolió esa casa, ¿no? ¿En qué año sería eso, Orlando? Ya sé, algunos 10 años. Yo no lo recuerdo, debe haber sido como el 2013, 2014. Sí, será unos 9, 10 años. Bueno, se va a determinar. Y nos preguntan también, bueno, ya se determinaron los riesgos, o sea, se están trabajando también con SIDUE o Agua de Hermosillo en relación a lo que está ya en progreso y reforma, ¿es? Reforma y Olivares también me reportaban. Sí, así es. Este otro socavón, ¿no? Este ya lo anunciaba Agua de Hermosillo y que estaban las reparaciones. Pero bueno, más o menos, entonces, trabajan ahorita en la mañana, Sergio, y tendríamos información durante el día. Así es. De lo que va a pasar en esta vivienda. Pues ahí está. Entonces, fueron menores los daños, afortunadamente, en comparación a las lluvias registradas en los últimos días, pero las lluvias siguen, así que hay que insistir en las recomendaciones, Sergio. Vienen probablemente cinco días de lluvia para Hermosillo en esta semana. A veces que martes, jueves, viernes, sábado y domingo están pronosticados con lluvia. Yo, que qué bueno, pero que nos siguen ayudando, que nos ayuden. Es lo comentaba este comandante de Uronés. La verdad es que atreverse a pasar un arroyo o un canal con un vehículo es ponerte en riesgo. Obviamente también, no nomás en un vehículo, también a pies. No sabemos cómo se encuentra la superficie abajo del agua. Pues no la vemos a simple vista. Tenemos que tener esa precaución. Ayúdenos con esa prudencia. Si se hace ese llamado de, si no tienen alguna necesidad de salir, si está lloviendo, mejor disfruten la lluvia en sus hogares y poder pasar ese trance de la lluvia en Hermosillo, pues obviamente de lo más seguro que se pueda. Y sí rogarles y pedirles que el tema de la basura es, la basura no sacarla, al menos que sea el día que vaya a pasar el recolector, que nos ayuden con eso. Que cae la lluvia a veces con viento y se lleva la basura y eso nos puede obviamente ocasionar algún canal o un arroyo tapado. Que eso nos puede generar alguna inundación. Que ahorita creo que llevamos una palomita con servicios públicos, con SIDUEL, que son temas que estamos atendiendo muy rápido. Comentaste que el viernes hubo como que un conato de un tapón allá por la IREA y lo atendimos muy rápido entre SIDUEL, protección civil y sobre todo servicios públicos para poder darle la correcta circulación al agua. Ok, pues bueno, ahí vamos también como ciudadanos haciendo lo propio. Sigamos las recomendaciones, la autoridad hace lo suyo. Nosotros también pongamos de nuestra parte para evitar estos taponeos, estos colapsos en las vialidades a consecuencia de las lluvias. Pues vamos a estar muy atentos, Sergio, al tema y seguimiento de esta vivienda ya en Sauru Indeco. Ojalá que más adelante nos compartas alguna información. Te lo agradecemos y gracias también por recibir la llamada. A tus órdenes, buen día. Saludos, Sergio Orlando Flores, director de la Unidad Municipal de Protección Civil.